Y ellos, ellos exigen ser vacunados contra COVID. Estamos esperanzados con que ya nos toque. Y ojo, venimos porque no tenemos una fecha en concreto de cuándo nos toca venir. ¿Por qué? Porque no tenemos fecha. No vamos a estar pepenando, arriesgándonos, exponiéndonos, para que justamente no nos tomen en cuenta. Con bloqueos, personal del sector salud privado exige y con razón ser inmunizado para realizar su trabajo de forma segura. José Antonio García, Menlazo. Hola Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, médicos, dentistas y paramédicos de la zona sur, que en estos momentos realizan un bloqueo a la circulación. De hecho, comenzó muy temprano esta manifestación en el perímetro de la zona del eje 3 oriente. Posteriormente, realizaron una marcha a través de la calzada de La Virgen. Llegaron aquí, hacia la zona de la calzada de Tlalpan. Y en estos momentos bloquean los dos sentidos, tanto para dirigirse hacia la zona sur como a la zona centro. Ellos efectivamente, bueno, pues están pidiendo que se les apliquen las vacunas. Ya tuvieron en estos momentos un acercamiento con autoridades de la Secretaría de Gobernación, quienes les ofrecen una mesa de trabajo allá en la secretaría. Pero los médicos dicen que no, que aquí tiene que ser la negociación y hasta que no lleguen, pues no van a retirar este bloqueo. Así es que bueno, las personas que tengan que utilizar esta importante arteria, la calzada de Tlalpan, utilizar como alternativa Andrés Molina Enríquez, el canal de Miramontes o División del Norte. El reporte que tenemos aquí desde la zona de la calzada de Tlalpan, al cruce con Miguel Ángel de Quevedo, Yuri. Pues vamos a estar muy pendientes y cualquier cosa regreso contigo, Pepe Toño. Un abrazo, hasta luego.